El Giuseppe Meazza, o más conocido como San Siro, es el estadio donde juegan el Inter y el Milan. Fue inaugurado en 1926 y pertenecía únicamente al Milan, pero por problemas económicos tuvieron que vender el estadio al gobierno municipal. Luego, en 1947, el Inter también pasó a jugar como local en este estadio para compartir gastos y más tarde le cambiaron el nombre a Giuseppe Meazza porque fue un futbolista que jugó para los dos equipos. Y ya claro, me puse a pensar en lo guay que estaría que estos dos equipos se unan y compartan jugadores, presupuesto, afición... Lo primero que necesitamos es un nombre y claro, se juntan los dos equipos, Milan está completamente unida, unida en italiano es unite, así que Milan unite. Es bastante parecido al nombre del Manchester United, pero lo ponemos en italiano. Para la primera equipación me he inspirado en los colores de la camiseta de la selección para que no haya pelea y en el escudo he decidido coger la forma del escudo del Milan, pero dentro los colores del Inter. El estadio que vamos a utilizar es el mismo, pero con el nombre de San Siro, que era lo original. El once titular que utilizaríamos sería este. Hay cinco jugadores del Milan y seis del Inter. Tenemos a Leao, que sería la estrella del Milan, a Lautaro, que sería la estrella del Inter, Pulisic por derecha, Varela, Chanaloglu y Benacer, Teo Hernández, que también podría ser estrella, Bastoni, Pavard, Danfries y Mañan. Luego en el banquillo he puesto a los jugadores que más o menos tenían mejor media, Di Marco, Tomori, Sommer, Marco Turán... Vamos a jugar durante cinco temporadas y los objetivos van a ser ganar cuatro de las cinco ligas que vamos a jugar y también ganar dos Champions. Pero el problema es que en la primera temporada no estamos clasificados. Y por cierto, ya que has llegado hasta aquí, te recuerdo que casi el 80% de las personas que ven los vídeos no están suscritas. Así que revísalo porque a lo mejor no te has dado ni cuenta y si eres nuevo, pues también te invito a que te suscribas. La temporada empezaba y los jugadores se sentían un poco extraños. Pasar de ser máximos rivales a compañeros no estaba siendo fácil. Se perdieron muchos puntos a principios de temporada y finalmente han quedado terceros con 76 puntos, la Juve primera con 87. Yo creo que va a ser nuestro máximo rival en este vídeo. También sigue estando el Milano, que es el Milan, y el Lombardia, que es el Inter, porque no me dejaba quitarlo. Y el Milan queda quinto, el Lombardia queda séptimo. El Inter, por ejemplo, ha fichado a Brahim, que tiene 83 de media. También a Karim Konaté, que está muy roto este año. Tienen a Adrienne Rabiot con 83. También he visto por aquí a Zakagny. Y el Milan, ojito, porque ficha a Johan Bakayoko, el del PSV. También tiene por aquí todavía a Fofana, a Gavia, han fichado a Gonzalo Montiel. Siguen teniendo a Morata, Junus Musa, Okafor, Emerson. Pero igualmente, el mejor equipo de Milán ahora mismo es el nuestro. Lautaro Martínez, 44 partidos, 21 goles. Leao lesionado tiene 37 partidos, 14 goles. Loftus-Cic, siendo revulsivo, 20 partidos, 8 goles. Algunos jugadores han subido mucho la media, como por ejemplo Regi, que ha pasado de 83 a 86. Tomori creo que también de 83 a 86. Y lo que no me gusta nada de este año en el modo carrera es que no se ve cuánta media sube o baja el jugador. Por ejemplo, el año pasado te ponía más 1, más 2, menos 3. Y ahora parece que para saber cuánta media te ha subido el jugador, te tienes que acordar de memoria. A lo largo de esta temporada he puesto los planes de desarrollo y ya tenemos bastantes jugadores con el doble playtime. Leao tiene extremo interior, Lautaro falso 9, los centrales están en marcador. Teo, el lateral invertido y Varela y Regi, organizador e interior. Y el único fichaje que voy a hacer esta temporada va a ser cole 8 porque no tenemos ningún extremo izquierdo de rotación. Ya no nos podemos permitir perder ninguna liga y estamos clasificados a Champions. Veremos a ver qué tal. Esta temporada es bastante rara porque hemos quedado sextos en la liga. El campeón ha sido la Roma. Pero es que hemos ganado la Champions. Lo he simulado sin querer porque en FC 24 la final de Champions suele ser el día 8, el día 9 de junio. Y claro, he simulado hasta el 31 de mayo y la final ha sido el día 30. Ganamos la final 1-3. En las semis al Leverkusen 0-4. En los cuartos al Madrid 5-2. Y el partido de vuelta quedamos 5-0. Y en los octavos eliminamos al Leipzig 3-4. Y que este equipo gane la Champions no me parece nada raro. Pero lo que sí me parece raro es que queden sextos en la serie. Las cuatro ligas ya no las podemos ganar. Lo que sí voy a intentar va a ser ganar las tres que nos quedan. Y también tenemos que ganar una Champions más. Para mejorar el equipo lo que veo es el lateral derecho lo más flojito. Y vamos a fichar un lateral derecho que ya jugó en Italia. Precisamente en el Inter. Y es el señor Hakimi. Que ahora mismo está en el Atlético de Madrid. Y si todavía no te has comprado el FC 25. Te recuerdo que con Eneba tienen los mejores precios. Los precios de Xbox ahora mismo son los más baratos. La edición normal la tenéis por 60 euros. En las tarjetas de Play ahora mismo las más rentables son la de 200 y la de 250. Pero os recomiendo que os metáis durante el día. Porque suelen actualizar la de 50 euros, la de 75, la de 100. Y además si salen nuevos códigos de descuento os los dejaré también en la descripción. Esta temporada la vamos a ir viendo poco a poco desde el calendario. Para ver en lo que fallamos. Lo primero, el partido de Supercopa. La final la perdemos contra el Chelsea. El resto de partidos de Liga ni tan mal. En septiembre ganamos todo y empatamos contra el Chelsea en la Champions otra vez. En octubre perdemos dos partidos de Liga. Eso sí, le ganamos al Barça en la Champions, en la fase de la Liga. También en la Champions perdimos contra el Arsenal. Empatamos contra el Sassuolo. En diciembre empatamos contra el Nápoles y perdemos contra el Bayern. En la Liga nos va bastante bien. En enero perdemos en la Liga. También empatamos contra la Roma. Perdemos contra el Milano FC. El Milan somos nosotros. También empatamos contra el Porto en Champions. En febrero estamos en octavos de final de la Champions League contra el Volburgo. Y conseguimos pasar. Bueno, no. Contra el Volburgo es la fase de eliminatoria o 16. Como lo queráis llamar. Después en marzo sí son los octavos de final. Y pasamos contra el Borussia Dortmund. En abril en los cuartos perdimos contra el Arsenal en los penaltis. En la Liga pinchamos un partido. También empatamos. Después en mayo empatamos dos de Liga y ganamos dos. Y esto nos da un resultado de 87 puntos y somos campeones de Liga. La Juventus segunda con 79. La Roma con 76. El Nápoles con 70. Si hubiésemos pasado contra el Arsenal nos tocaría contra el Nápoles en las semifinales. Que en la Liga hemos quedado mejor que ellos. Y cuidado con el Chelsea porque ganó la Europa League. Nos ganó a nosotros la Supercopa de Europa. Y ha llegado a la final de la Champions contra el Arsenal. Que se la ha ganado en penaltis. Esta temporada Leao ha sido el mejor. Con 24 goles. Está ya en 96 de media. Pulisic con 23. Suba 91. Lautaro está en 95 y mete 20 goles. También Regi con 89. Chanaloglu también en 89. El equipo que tenemos es literalmente brutal. Y además no nos hacen falta hacer fichajes. Porque la mayoría de los jugadores siguen siendo bastante jóvenes. Lo de Teo Hernández no me había dado ni cuenta. Lo tenemos ya en 95 de media. Tenemos animación del Balón de Oro. Y parece ser que se lo va a llevar Rafael Leao. También estaban nominados Haaland, Pulisic y Lautaro Martínez. La cinemática, por cierto, del FC 24 a este no ha cambiado nada. Vamos a verlo de nuevo desde el calendario. En agosto no perdemos ninguno. Pero tenemos dos empates en la liga. En septiembre tampoco perdemos nada. En octubre seguimos invistos. En noviembre perdemos dos partidos. Además de Champions contra el Bayern y contra el Celtic. En diciembre no perdemos ninguno. Tenemos un empate contra el Elas Verona. En enero tampoco perdemos. Empatamos contra el City, contra la Fiorentina y contra el Bolonia. En febrero la eliminatoria de Champions es contra el Celtic y pasamos 2 a 0. Después la ida contra el PSG la empatamos 2 a 2. Ganamos 1 a 3. Así que pasamos de ronda. El resto no estamos perdiendo partidos. En abril nos toca contra el Leverkusen los cuartos de final. Y también conseguimos pasar. La semi es contra el Arsenal y empatamos en la ida. La vuelta también la ganamos. Y estamos en la final de Champions contra la Juve. En la liga no hemos perdido casi ningún partido. Así que en teoría tendríamos que estar primero o como muchísimo, muchísimo segundo. No vamos a la Serie A. Ganamos la liga con 89 puntos. Segundo el Nápoles con 78. Y tercero el Atalanta con 70. La Juventus que tenemos ahora en la final de Champions quedó cuarta con 69 puntos. Y el equipo es súper flojito. Tienen a Milik, Greenwood, Kutmeiner, César Huerta, Locatelli, Fagioli, Bremer, Dibu Martínez, Valdez. Esta final la vamos a jugar porque es contra un equipo italiano y me apetece bastante. Y venga va, que si ganamos esta Champions cumplimos el reto de las dos Champions que nos hemos puesto. Hay una cosa que me da mucho coraje de PC y es que hay gente que se le buguea lo del Player Lock. No puedo desmarcar al jugador manualmente. No se le ha leído a la banda. ¡Uy, qué buena! Pasa atrás. Lautaro. ¡Uf! La presión que estamos metiendo es buenísima, ¿eh? O sea, están encerrados en su campo. Tienen que tocar hasta con el portero. ¡Uy, qué buena! Por favor, Regi. ¡No! La que me ha fallado. Se ha quedado solo delante del portero. No sé si... Bueno, sí, le ha tocado el Dibu con el muslo, ¿no? Vale, venga va, tenemos córner. Y también hay gente muy alta ahí en el punto de penalti, ¿eh? La voy a intentar poner. Arriba. Teo Hernández. Sigue. De aquí. ¡Me la pela! ¡Uy, al larguero, Dios mío! Lo he puesto en leyenda tres minutos y la primera parte se ha pasado volando. Y es que literalmente no estoy dejando a la máquina que entre en mi campo. La presión que estamos haciendo es brutal. Del triángulo del centro del campo no puede pasar este tío. ¿Buena? ¿Roba? Bien, qué dicho, tío. Nos vamos a ir a la prórroga con 31% de posesión y cuatro tiros a favor y cero en contra. Esto me está oliendo mal. Leao por la izquierda. Aguanta, aguanta. Espera que entre. Me ha defendido bien. Leao. ¡Al palo, tío! Me van a perder tiempo. Minuto a 117, casi 18. Se la van a pasar a la banda. El árbitro va a pitad ya mismo. Por favor, tío, recupera. Madre mía, la CPU perdiéndome el tiempo todo el partido. Nos la jugamos todos los penaltis. El primero es Teo. Venga, va. Izquierda arriba. Vale, bien. Encima de portero tienen al Dibu Martínez, que es un parapenalti. Esto... Bien, Mañán. Al medio, fuerte. Argentina. Madre mía, tío. Es que a Lautaro Martínez lo conoce el Dibu. Es que soy tonto. Kuhnmeiners. Qué bueno es Mañán. Italiano. Métela. Madre mía, menos mal. Gringut. Mañán. H grande. Mmm... Venga, va. A la escuadra. Bien, ven a hacer. Si la paramos, ganamos. Yo creo que al medio, ¿eh? Gruceta. Mmm... No, hombre, no. Vale, pues Hakimi. Está en tus manos. Le metió el penalti a España y hizo el pingüino. Así que, por favor, no... He pegado muy mal, tío. Hakimi. Vale, menos mal. Lo de que la máquina me haya estado perdido el tiempo, de verdad que me tiene loco, ¿eh? Ahí tenemos a nuestros chavales. El capitán del equipo es Bastoni. Va a ser el que va a levantar el trofeo. Ahí están los chavales. Para arriba. Oye, que lagazo me ha dado, tío. En la cinemática. No, hombre, no. Vale, pues el reto de las dos Champions conseguido. El mejor del equipo esta temporada ha sido Pulisic, que en 59 partidos mete 37 goles. Lautaro también con 34. Leao con 28. Las asistencias también muy bien. Casi 100 goles en una temporada ha metido nuestro tridente. Y ya nos queda la última temporada, que la vamos a simular rápido para ver si por lo menos conseguimos ganar tres ligas. Y lamentablemente quedamos segundos. La liga la gana la Juve con 82. Solamente nos quedamos a dos puntos. Eso sí, hemos ganado la Supercopa de Italia contra el Nápoles y también la Copa de Italia contra la Fiorentina. La Supercopa de Europa la volvimos a perder, esta vez contra el Tottenham en los penaltis y luego la Champions la gana el Barça. 1-0 contra el PSG y nosotros caímos en octavos de final contra el Madrid, 4-2. La temporada de Leao para despedir el vídeo es una locura. 41 goles, 14 asistencias en 58 partidos. También me ha sorprendido mucho Pulisic que ha llegado hasta 93 de media, 31 goles. Y bueno, Lautaro Martínez que tiene 96 pero solo mete 18 goles. La plantilla en el tema de las medias se quedaría tal que así. Si os ha gustado este vídeo ya sabéis que con un like y un comentario ayudáis un montón a que se recomiende más el vídeo. Me podéis dejar en los comentarios también ideas parecidas a la de este vídeo por si se os ocurre algo. Y por aquí te voy a estar dejando dos vídeos que si te ha gustado este seguramente también te van a gustar.